5 de 8 Así que bueno, déjame que disfruten Vamos a tener un par de sorpresitas hoy, así que Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Mi amor a mí. Me, mi amor. No sé si no. No sé si no. No tengo ni idea. Me, yo. Te estoy tratando de ver cuál es mi impresionante. Perdón, me quiero más pinta, pero no, me olvidaste, me olvidaste. Déjame ser amigos y hombranteos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!